La actividad agrícola que pulsa el sur de Quintana Roo será propicia para que decenas de campesinos caigan en cartera vencida o quizá pierdan su capital invertido para ese 2020. En Puerto Arturo, por ejemplo, los campesinos que hoy reactivaron sus actividades con protocolos sanitarios comercializarán 80 toneladas de sandía a precios macheteados. Las razones son diversas, una por el cierre de contenedores nacionales y otra por el desplome del costo del kilogramo en el mercado local. José Andrés Cantesén, vocero de la unidad agrícola denominada Monterrey en la zona de Puerto Arturo, explicó que ellos sembraron tres hectáreas y media de sandía. La cosecha fue abundante, pero los mercados se perdieron. Los campesinos de José María Morelos se ven obligados a ofrecer en hasta 1,50 centavos el kilogramo del producto, cuando antes se alcanzaba hasta los 4 pesos. Pues sí, sí, realmente sí a duras penas, porque pues es como tú dices, ¿no? La gente no está saliendo, no compra demasiado y es lo que nos pasa. Pues el precio cuando empezó estaba a 3,50 y después se vino abajo a 1,50. La rentabilidad de las actividades de campo a consecuencia del COVID-19 ha sido mínima, pues muchos podrían caer en cartera vencida o quizá perder el capital invertido. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.